Me voy a poner aretes nada más porque los quiero 11.25 de la noche Bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer Un review de pelucas Tremenda cajita Me las mandó La compañía que se llama Diva 3 Ya había hecho un video de ellos De cuatro pelucas Ya tenía rato que no me maquillaba Me siento bien raro Créanme que quiero Pero mi trabajo Me están mandando mucho trabajo Y me he estado durmiendo como a las 2 de la mañana Ni modo, así es la vida ¿Les gusta? Hoy me aventé algo así Muy tranquilón Listo Me dieron la opción de elegir 5 pelucas Y creo que aquí están las 5 Que pedí, creo que si las tenían Todas, les voy a dejar los modelos En la descripción de la caja Del video Ya no me acuerdo como hice este video la vez pasada Pero aquí todo es Este es el estilacho O sea, así me voy a ver Igualita Nada más con labios rosas Yo la pedí oscura porque dije Esta me gusta Para la Whitney Houston ¿Por qué? Porque tengo ganas de hacerla De imitarla Cuando quien sabe Entonces Suscríbanse Ahorita es buen momento para suscribirse Activen la campanita Para que les notifique cuando suba un video Porque yo no tengo día fijo Ni horario Yo es cuando puedo Subo Y a las 3 de la mañana A los que andan de fiesta Les toca ver el video A veces a mediodía A la hora de que los niños ya salieron de la escuela Yo subo a todas horas Yo no discrimino a nadie Vean Front lace Para disimular Aquí el La peluca O sea que se vea más natural La siento un poquito justa Entonces no se preocupen Porque estas pelucas Son de las que tienen Además de tener peinetitas Para que se sujete Esta es la parte de enfrente Así va la peluca La voltean Tiene una peinetita aquí Que es muy buena para enganchar aquí Al principio Si no quieren engancharla En su cabello Aquí en la mallita Y por la parte de Acá atrás de la nuca Donde viene estando la etiqueta También trae peinetita Muy buenas A mi me gustan Cuando tienen peinetitas Los ganchitos aquí A los costados de 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 Wow Este es un gancho nuevo Más seguro todavía Entonces ustedes pueden ajustar Que tan apretada Necesitan la peluca Ay que tal Vámonos Niños Niños La escuela Ya va a empezar Wow Que padre esta Esta mallita Ustedes la pueden cortar Con cualquier tipo de tijeras Con mucho cuidado Esto ya depende de ustedes Que tanto le quieran cortar A mi me gusta cortarlas Aquí al ras Para que se luzcan bien A unos muchachos del show Les gusta nada más cortar Muy poco Por decir de aquí Hacia acá Lo cortan Y esto lo pegan No sé Cada quien Como ustedes Vayan a usar su peluca Esta se llama Chloe Miren nada más Que chulada Entonces ya sería cosa De que ustedes Por decir ahí La fijan Ay que padre No me había puesto De pelo cortito Muy nice Miren nada más Porque yo lo valgo Las pelucas No se ponen Solamente Como salen de la caja Esta tiene muy buen estilo Entonces nada más Tantito spray Y muy a todo dar Muy muy nice Me gustó mucho Bien Aprobada por mí Creo que esto es muy importante De señalar El empaque Esto es cartoncito No vienen aplastadas Vienen muy bien Se parece mucho Si es que no igual El empaque A todas las pelucas Que yo he comprado Que me gustan ¿Cómo te llamas amiga? Avalon Todo bien nice Esto va para el piso Ay de verdad Que ya quería grabar Y después de aquí Me voy a poner a trabajar Pero eso es para que vean Que los quiero mucho Vean En esta van a notar Mejor Las peinetitas Ahí está Esta es Partido en medio Ajá Partido en medio Igual la mallita Front lace Y por la parte de atrás Ahí está la etiqueta La peinetita La peinetita Y este ganchito Si ven Si ven estos espacios Es para que ustedes Ajusten Los ganchitos Estos Ahí así Y esta creo La pedí Quiero ver Para como la Celine Dion O la J-Lo La tía del pollo Si 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 La Celine Dion Definitivamente Esto lo tengo que cortar Pero Es para que Vean Que tanto Trae de material Ya me voy Soy la prima Lejana de Madonna Con esta ¿Qué tal? El largo Muy importante ¿Se rompió el saco? Espero que no Muy nice Aprobada Esta Este Aquí dice Que es resistente A Aquí Que es resistente A El Calor Entonces pueden Me imagino Que pueden usar Pinzas Plancha Últimamente Las están modificando Las pelucas Y Que padre Que padre Ya no tienes que batallar Tanto para Para peinarlas Y ponerlas guapas Si lo rompí Trono Ahí está Ni modo Si no Si no se rompe ¿Cuándo voy a ir A comprar otra nueva? Chin Tan bonita que estaba Esta Pero ni modo Los beneficios del gimnasio Poco a poco Pero son beneficios Sigamos Vean esta Que padre El empaque 360 Ok 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 La hiedra venenosa Vean Tiene hasta Los cabellitos Así chiquitos Tiene como que Muchos Pero ya ustedes Para que se vea Más natural Aquí en la entrada Porque ninguna Persona tiene El cabello así Largo 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 Todos los cabellitos Iguales Entonces eso Te da un efecto Más natural Yo la quería negra Porque quería hacer A la princesa Jasmine La malla Está a todo Alrededor Todo el perímetro Se puede decir Aquí del cabello Todo 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 Y tiene parte Aquí por dentro De este material Ahí está Muy bonita Se ve muy bonita Es resistente Al calor ¿O no? Yo ya la quiero chicharrar Wow Hasta se siente diferente ¿Saben por qué? Porque dice que tiene Cabello humano Pero está como mezclado Y sí se siente Sí se siente así Más suave Luego Luego El brillo No está tan 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 brillosa Se ve Esta sí se ve Les puedo decir Que se ve más naturalona Uy me siento así como Una de las cantantes De calor Y B Queen Amiga Tiembla Esto de aquí de abajo Lo tendrían que acomodar bien Viene siendo una peluca Yo creo que para la gente Que Se quieren llevar el cabello Así como en colita Para que se alcance A A ver esto Y que sí Y Lo bueno de esta es que No tiene partido Ustedes la pueden acomodar A donde ustedes quieran Por eso es la malla Tan Tan profunda 360 Lace Adira Así se llama Hola Adira Mucho gusto Esta Está Larguísima Esta va a ser la que pedí Para la princesa Jasmine Se va a ver Bien Chuletita Es resistente al calor De 350 A 400 Fahrenheit Ahí dice Tiene partido en medio A ver si es cierto Ahí está su partido en medio Wow Bien Cuanto glamour ¿Verdad? Ok Parece que también tiene cabellitos Chiquitos Aquí en la parte de enfrente A ver Vamos a ver Sí Tiene uno que otro Como les digo Ninguna peluca Es de que Ay Es nueva Y se la ponen Y ya es así como Ya Ya me voy a bailar Porque hay unos que se las ponen Y así nada más Entonces no Hay que darles también su estilo Porque pues Están saliendo de la cajita Sí son nuevas Pero bien peinadas Para que no se vea así como Me lamió una vaca ¿Quieren un consejo Así personal Propio Propio Yo me puse este Saco De lentejuelas Para que se viera bonito En el video Y todo Pero si van a hacer show Con una peluca Que alcance a tocar La lentejuela Su peluca Se les va A enredar Con ganas Nada más Para que lo tengan en cuenta La que me puse La primera Esa como si nada Pero Las otras Que están largas Dicen Quítate que ahí te voy Si se enredan mucho Y más si es sintético A ver Esta también viene En una caja Muy Muy nice Muy guapa Se llama Dasha Vamos a ver ¿Cómo te ves Dasha? Esta La pedí Porque quiero hacer A Ninel Conde Tiene lace A todo alrededor También es cabello Humano Mezclado con Fibras sintéticas Que imitan El look Y parece Y se siente Como cabello humano Y si Lo mismo que la otra El look Muy Muy natural Se ve Cu Cu Cuéntame Wow Está muy padre Esta Sí Me va a funcionar Sí No Electricidad Cuando tú Me Miras Está muy Bonita Esta Esta Sí Muy latinona Muy El tono Está Muy padre Ya sería Ya sería cosa De Cortarles Yo Aquí así Y listo Hoy Qué padre Muchísimas gracias A Diva3 Por contar conmigo Y espero que les guste Este video Espero a ustedes Les haya gustado Este video De De pelucas Para que tengan Una idea De Ay Cómo se ve Y todo eso Porque Sí Da miedo Comprar En el internet Porque No sabes Qué te va a llegar Voy a conquistar Medio planeta Con esta Vayan a la cajita De descripción Del video Para que vean Los cupones Los códigos De promoción Y qué onda Y les voy a dejar La información De cada peluca Que usé En orden Y Escríbanle A la compañía Si tienen preguntas Si hablan español Hacen envíos A todos lados Buenas pelucas Yo se las recomiendo En lo personal Están muy padres Para el show Ok Me voy Tengo que ir a trabajar Son como las 12 De la noche Ya me voy a convertir En calabaza A las 3 Vieron Y voy a mandar saludos Así Pelón Porque ya me estaba Dando mucho calor Voy a mandar saludos A los últimos Que me comentaron En mi video Que fue el de la tablita Para limpiar las brochas Véanlo Y si no han tratado eso Trátenlo Les va a encantar No les va a gustar Les va a encantar Saludos para Pao Hola me dice Fue la primera Que comentó Entonces Hola Saludos Saludos para Claudia Hernández Dice Trataré de hacerla Saludos amigos Desde Tepatitlán Jalisco México Creo que si llegué A visitar Ahí Una o dos veces Creo No me acuerdo Lucía Rodríguez Saludos Dice Guau Me encantó La idea De la tabla Para limpiar Las brochas Eres increíble Gracias Saludame En el siguiente video Este es el siguiente video Saludos Y siempre te veo Saludos Desde Guatemala Ay que rico Te envío un abrazo Con mucho cariño Ay gracias Un abrazo Para ti también De vuelta Gracias por verme Cuídense mucho Los quiero Bye 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 Chau